...capital y eran Buenos Aires, tres graditos más de lo que marcaba nuestro termómetro que está en la sombra. Yo vengo por la vereda del sol. Qué bien las gotas. Sí. No, es blanca y radiante. Yo no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Lo voy a intentar, no voy a decir que... Lo que hace lo está haciendo bien. Yo creo que en algún momento lo voy a... Siga por ese camino. No me quedo creado. Siga por ese camino. Perfecto, me encanta. Escúchame, en la mañana quiero un repaso a los temas de la jornada. Mucho pasó y mucho va a pasar. Por supuesto, ya estamos cerrando lo que fue la jornada de Copa Argentina que nos dejó mucha tecla para cortar. Mucha tecla para cortar. Imagino lo que los va a... Y ya estamos pensando en la décimo tercera fecha del torneo de la Liga. Títulos en la segunda mañana de AM. Esa memoria que tiene. Yo ya entre tantos goles ya me había olvidado. Mencionó lo de Jaquini. Sí. Fue Jaquini el salvador de Pochettino y un Paris Saint-Germain que volvió a mostrar que le falta rendimiento, funcionamiento, pero que tiene unas individualidades. Que lo salvan por ahora. Jaquini que había ingresado por Messi en el tan cuestionado partido. Ahora fue titular, hizo un gol a los cinco minutos y uno a los 95. Doblete del, recordemos siempre, Jaquini es el hombre por el que Paris Saint-Germain más plata puso en el mercado. Porque por Messi no puso plata. No, la ponen en sueldo. Y por Ramos tampoco. A Messi. Claro. Pagaron por Jaquini. Bueno, por Donnarumma tampoco. Tampoco, es cierto. Bueno. Wijnaldum llegó libre también. Está Cristian con un sueldo hermoso. Por eso le dijo que no a Barcelona. Y le dijo que sí a Paris Saint-Germain. Que le pagaba el doble. Bueno, en un lugar hermoso está Cristian Marte. Volvió, es su zona, ¿no? Su zona de confort. La Torre Eiffel. Hola, Cristian. Linda zona eligió para el confort. Hola, Pablito. Hola, Alina. Sí, muy lindo día. 27 grados en Yham de Maga, acá en la Torre Eiffel. Volvimos desde Metz. Cuatro horas y media de ruta hacia la capital francesa. Están preparando un recital para crear conciencia sobre la pobreza en el mundo. Va a cantar Elton John, Ed Sheeran. Entendremos también a Andrea Bocelli. Es gratis para la gente. Se van a reunir aquí, delante de la Torre Eiffel. Va a haber simultáneamente gente interviniendo como una especie, ¿se acuerdan? Live Aid. Sí. Bueno, va a haber en Corea, en el Central Park, en los Estados Unidos. Y París va a ser parte. Y París fue parte de... Fue realmente una guerra. Porque realmente el partido fue durísimo. Durísimo. El Metz con esa... Durísimo. Durísimo. Siete senegaleses tienen un acuerdo con escuelas de fútbol en Senegal. Metz durísimos. Claro, para muchos, para todos los equipos de la Liga, es el partido a ganar. Y por eso salen realmente a ganar y a hacer, por ahí, no la temporada, pero a hacer historia. Porque realmente sacarle algo al Paris Saint-Germain es histórico. Empujado por su gente, alentando, el Metz empezó ganándole.